¡Cumplimentados! ¡Cumplimentados! A ver, a ver, a ver ¡Cumplimentados! 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 Totalmente falta de respeto a la pelea Por favor, ¿Queréis buscar a los izquierdos de un lado? Como habéis corrido vosotros ya de los demás Por favor, arriba del gordillo. Venga, Irene, muy bien. Venga, Lucia, muy bien. Venga, Lucia, muy bien. Venga, no, vuelve por Irene, pero no muy lejos. Viene ahí la otra espectacular Carolina Robles Campos. Segunda del año pasado, Carolina. Y segunda este año también. Y bueno, pues aquí tenemos a Lucia Morales. La tercera del año pasado. Increíble y menos que... ¡Viva Gaspar! ¡Aquí está! Fuerte aplauso para la Ercella. La octava del año pasado. Y ahora tenemos la 11.000 panos este año. Y aquí va a ser el Rocío Fernández de la tarde. ¡Viva Gaspar! 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 Más y menos En el Amorina Más y menos 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 Más y menos